Figment 2, Crit Ballet es una aventura de acción y exploración que te llevará a viajar al interior de la mente de un padre de familia que debe enfrentar los problemas de la vida adulta. Dusty y Piper deberán investigar qué está pasando en el Valle del Credo para evitar que las pesadillas se liberen y afecten negativamente a la vida de su usuario. El juego ofrece constantes combates y rompecabezas en un universo ortogonal plasmado con maestría y artesanía. Además, su diseño de niveles es elaborado y su dirección artística es su punto fuerte. Con una banda sonora eléctrica y frenéticas luchas, Figment 2 es una experiencia que no te dejará indiferente.